¡Inicia su vigilancia! Daniel es un niño que llega aquí a una edad muy temprana, en realidad aproximadamente hace tres años por el diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda. Tuvo algunas complicaciones importantes a lo largo de su tratamiento, desde neumonías, eventos de fiebre neutropenia y la última más grave, una encefalitis viral que lo llevó a un estado epiléptico, pero afortunadamente pudo subsanar todas estas complicaciones y pues hoy estamos afortunadamente festejando felizmente el final de su tratamiento. Mucha emoción, por fin, ver, venir a consulta y ver la campana ahí, y ahorita pues que ya Dani la haya tocado es una gran emoción, una tranquilidad, un alivio, nos sentimos muy felices, muy felices todos y por fin llegó el día. Qué bueno que el IMSS se preocupa por ellos, qué bueno que el IMSS está con nosotros, qué bueno que sigue en pie aquí con nosotros y nos da todas las facilidades para poder salir adelante del cáncer. El cáncer se puede curar en el IMSS y mi hijo es una prueba viviente de ello.